Hoy me dijiste que ya estás cansada de vivir junto a mí Que los sueños de amor que algún día forjamos ya no te hacen feliz Que hay muchos caminos que quisieras andar y te falta libertad Que debo aceptar que ya no me quieres más El cuadro en la sala nos muestra abrazados en un tiempo feliz Hoy todo es distinto tratando de huir de este día tan gris No quiero creer que esto se acabó, ya no queda una ilusión De nada sirve llorar y gritar ¿Qué más da? Quédate conmigo un poco más Quédate hasta que el sol vuelva a brillar No te pido que mires hacia atrás Déjame abrazarte una vez más ¿Qué más da? Tal vez al abrir la ventana el sol brille de otro color Tal vez con mis besos señores el tiempo que se te olvidó Y con mis caricias puedas descubrir que nuestro amor nunca murió El cuadro en la sala perdurará al final Quédate conmigo un poco más Quédate hasta que el sol vuelva a brillar No te pido que mires hacia atrás Déjame abrazarte una vez más ¿Qué más da? ¿Qué más da?